¡Hola! ¡Di hola, princesa! ¡Hola! Hoy venimos al cine con mi chinita porque fue su cumpleaños. ¿Cuántos años cumpliste, mi amor? Siete. Cumplió siete años antes. Al día de su convenio no la pude ver, así que dije vamos a llevárnoslas al cine y ahorita le vamos a dar una sorpresa chiquita, a ver si le gusta o la vez pasada. Pero primero vamos a ir por los boletos. Vamos a elegir la película y así. Diles, al rato los grabamos. Diles, al rato los grabamos. Al rato los grabamos. Entendí, amor. ¿Está muy rosaloso? Sí, está muy rosaloso. La mesa está muy rosalosa. Acabamos de comprar los boletos. ¿Ya están en estos los boletos aquí, verdad? Sí. Entonces, vamos por la comida china. Sí, vamos por comida china. Pero lo que no me gustó fue que no me pidieron mi tarjeta de puntos. Siempre me piden la tarjeta de puntos y ahora no me la acumularon. No, eso no está padre. Cinemex hoy te encargo. Pero no me voy a dejar porque vengo con mi princesa. Entonces, no hay que enojarnos, ¿verdad, mi amor? No. ¿Vamos a ir a comer? Comida china. Vamos, porque muero de hambre y ella tampoco ha comido. Por fin ya estamos comiendo. Yo ya moría de hambre. ¿Tú? Sí, yo no. ¿Tú no, verdad? No, pero yo sí. Es que no había comido nada, nada, desde que fui a la escuela. Yo sí. Me lo dejo porque tenemos hambre y de aquí nos vamos al cine y compré palomitas. Palomitas chiquitas. Palomitas chiquitas, sí, porque queremos palomitas chiquitas. Y unas y dos coquitas con hielo. Sí. Muy rico. Y ahorita les digo qué más. Sí. Ya terminamos de comer. Devoramos. Yo me comí los guisados. Bueno, ahí... Yo nada más me comí las papitas de un pollito y el espagueti. Exacto, porque a ella le gusta más el espagueti. Y vamos a buen tiempo para comprar las palomitas. Ya, por fin, porque en serio ya tenía un buen día, May. Demasiado, hombre. Porque ella en el día ya tiene más amor en cuestión. Sí, porque ella se desayunó bien y yo no. Y yo ahorita me compro para más mi copia. Ajá, y ya. Ay, vamos a comprar las papas. Bueno, ya animos. Dame las papitas. Pero si nos caben, al final las compramos. Pero ahorita vamos con las palomitas. Palomitas. Palomitas time. Hola, pues ya salimos de la película. Pero vean mi cara, viene mi princesa. Que creen, me siento mal. Bueno, les decía, me siento un poquito mal. Así que ya voy a llevar a mi princesa a su casa. Con sus palomitas. Tengo calentura, creo. Y pues bueno, vámonos. Diles que gracias por ver el video. Sí. Diles, gracias. Gracias por ver el video. Hola, pues yo estoy de mi casa. Solamente quería decirles eso. No sé cómo es que llegué aquí. Pero yo de aquí de plano. Me les voy. Espero que ando al otro lado. Ay, no. Hace mucho que no me enfermaba. Me siento tan, tan rara. Estoy mega, mega, mega caliente. Dios, hasta cuando hablo siento que hablo muy, muy, muy caliente. Bueno. Entonces lo entienden. Pero bueno. No olviden darle like. Y suscribirse. Si les gustó este video. Suscríbanse. Comentenme. Y bueno. Yo los veo en un próximo vlog. Vale. Los quiero. Gracias por ver. Chau.